Música No sabe cómo se llama, no sabe cómo se llama Una luna que me mire en la cara Camina desde la rubia, conté una bala energía Un día que camina desde la rubia Tóngel una bala energía Un día que camina desde la rubia, conté una bala energía Un día que camina de 2010 No sabe cómo se llama, no sabe cómo se llama como se padecía lamana que no venía y la verdad no venía no venía bailando bien bailando bailando bien que te vene bailando bien que te vene Bailar a mí que me duele, bailar a mí un bañador, bailar a mí que me duele Bailar a mí que me duele, bailar a mí que me duele Y aunque no me toque nada, la sangre del suco de arme Yo también encuentro de arme la sangre, bailar a mí un bañador, bailar a mí que me duele Y una vez en un corral se lo miraba y decía Se lo miraba y decía, se lo miraba y decía Y una vez en un corral se lo miraba y decía Se lo miraba y decía, se lo miraba y decía ¡Aplausos!